Un saludo muy especial a todos los oyentes de Radio María. Soy Fray Nelson Medina. Con gran alegría puedo compartir una noticia de hace muy pocos días. Reabren las puertas de la Basílica de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, en Boyacá. No solamente se trata de una iglesia, se trata de la que ha sido llamada Casa Común de los colombianos. Efectivamente, como bien recordamos, el 9 de julio de 1919, la Virgen de Chiquinquirá fue proclamada como Reina y Patrona de Colombia. Este acto de reconocimiento del Congreso de la República de Colombia tiene plena vigencia, por supuesto, y hace de la Basílica de Chiquinquirá un lugar señalado a donde se dirige el corazón de todos los colombianos. Por supuesto, la razón por la que estaba cerrada la Basílica es por esta pandemia dolorosa que ha traumatizado tantos aspectos de la vida nacional. El martes 18 de agosto, de una forma discreta y siguiendo protocolos de bioseguridad, se realizó la apertura de este Santuario Mariano Nacional. Quizás conviene recordar cuál es el centro de atención, cuál es el centro de mirada que tenemos en el santuario. Se trata de un cuadro, un cuadro que fue renovado milagrosamente el 26 de diciembre de 1586. Los testigos de ese milagro, entre ellos una señora española llamada María Ramos, quedaron absolutamente deslumbrados por la belleza de ese cuadro que irradiaba luz y color. La alegría de ese momento se ha venido prolongando a lo largo de los siglos. Colombianos y extranjeros de las más diversas extracciones sociales han encontrado en la imagen del Rosario de Chiquinquirá, han encontrado consuelo, amor y algo que personalmente siempre me cautivó. Me gusta decir que es el milagro más repetido por la Virgen de Chiquinquirá. Me refiero al llamado a la conversión. María Santísima ha atraído corazones hacia el sacramento de la confesión y los ha atraído a la oración del Santo Rosario y, por supuesto, a la Eucaristía. Es una señal, entonces, de mucho consuelo que pueda darse este paso, que una iglesia tan emblemática en nuestro país pueda abrir sus puertas. Por supuesto, en este momento los requisitos son muchos. Debemos entender que se trata de un lugar de muy amplia circulación de personas y, por consiguiente, hay que evitar a toda costa que pueda convertirse en un centro de propagación de la epidemia. De esto han tenido especialísimo cuidado Fray Carlos Mario Alzate Montes, prior del convento y rector del Santuario Mariano Nacional y todo su equipo de trabajo, de modo que estamos seguros que las bendiciones van a ser abundantes y esperamos que los contagios no sucedan. Es necesario advertir también que esta apertura del santuario, de momento, se limita a la población de Chiquinquirá. Gracias a Dios, el departamento de Boyacá en nuestro país ha sido tratado con relativa benignidad por esta epidemia y se trata precisamente de eso, de impedir que se vaya a extender cualquier situación de contagio. Así que se necesita un poco más de paciencia, pero indudablemente vamos en una ruta que nos da esperanza y una vez más es María Santísima la que está mostrando el camino de la reconciliación, el camino de la unidad, el camino de la oración para todos nosotros los colombianos. Cómo me alegra poder compartir esta noticia y pido al Señor que, de la misma forma, puedan seguirse abriendo de manera ordenada y sin contratiempos las iglesias, los templos de nuestro país, porque hay mucha hambre de sacramentos. Bendito sea Dios, que Nuestra Señora de Chiquinquirá interceda por nosotros. Con ustedes, Fray Nelson Medina.